Muy buenas tardes, esta es la democracia que tenemos en este país, o por lo menos la democracia como la entienden determinados grupúsculos. En concreto me estoy refiriendo a una asociación llamada Unión Sindical Estudiantil, USE, que está promoviendo de cara al próximo 15 de septiembre de 2022 un boicot a la conferencia que va a impartir en la Universidad de Granada, concretamente en la Facultad de Derecho, la señora Macarena Olona, ex diputada de Vox. Bien, este grupúsculo insiste en que no se le puede dar voz al fascismo, que no se puede autorizar ni legalizar este tipo de voces y que por el bien de la democracia que hay que evitar que estas personas den charlas. Me hace mucha gracia, insisto, el concepto de democracia y de libertad que tiene esta gentuza, porque no tiene otro calificativo que gentuza los miembros de la Unión Sindical Estudiantil, porque si alguien pruebe precisamente el fascismo y la intolerancia, son ellos, precisamente con este tipo de actitudes, que al final lo único que se va a convertir seguramente es en cuatro mamarrachos, que intentarán montar alguna algarada en las afueras de la facultad. Eso sí, esperemos también que el decano de la Facultad de Derecho no se acojone, porque ya hemos visto como en alguna que otra ocasión, de repente, el decano de turno se acojona, ve lo que hay en redes sociales y prefiere coger y suspender, cancelar la conferencia antes de que le monte en el pollo. Porque claro, al final, todos estos bárbaros, muchas veces, precisamente, de lo que se aprovechan es de eso, del miedo, que tienen determinados cargos públicos para coger, decir, si tú pones o metes a Macarena en una conferencia, prepárate a la que te voy a montar en el campus. Insisto, en este caso, lo que hay que hacer, evidentemente, es el mejor medicamento que funciona, que es el jarabe de palo. Tú vas a montar allí una algarada en la facultad, pues nada, por razo que te crió y, oye, y a comisaría un par de horitas y ya verás tú cómo se le sacaba la tontería a esta auténtica gentuza, que, insisto, promueve un boicot de alguien que tiene toda la legalidad del mundo, como es Macarena Olona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!